Muy buenas a todos, Piñita, y hoy vamos a hacer un vídeo que mucha gente me ha pedido Bueno, no me ha pedido tanta gente, ¿no? Porque ya sabéis que últimamente los vídeos los ven 4 gatos Pero es un vídeo que tenía muchas ganas de hacer y sí que es verdad que hay gente que tenía curiosidad por ver mi opinión Este vídeo va a tratar de una cosa muy sencilla, señores ¿Qué tal el Tomahawk de Black Ops 4? No el Tomahawk de Black Oat, ¿vale? El Tomahawk de Black Oat ya lo he probado y tenéis un vídeo aquí abajo en la descripción Que nos subía hace un par de días en el cual ponía mis mejores momentos y mi punto de vista del Tomahawk y demás Me encantó, vamos, en resumen me encantó Y ahora, ¿qué pasa con el Tomahawk de Multijugador? Sí, ¿qué pasa con el Tomahawk de Multijugador? El Tomahawk de Multijugador no lleva funda, ¿vale? Este lleva funda, pero no lleva funda Esto se lo metríamos y sería un Tomahawk pues como este Bueno, de otra forma y plateado y demás Pero no lleva funda, ¿vale? No tenemos que quitarle la funda antes de lanzarlo, si no tardaríamos mucho Ahora, ¿qué pasó cuando salió la beta de Black Oat 4? Pues cuando salió la beta de Black Oat 4 yo estaba trabajando Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues que no pude jugar Es más, no vi ningún vídeo Solamente vi un clip de una persona en el que sacaba un A5 on script Y ahora aquí viene Lo que quiero decir Yo cuando llegué a mi casa y me puse a hacer directos La gente me dijo que el Tomahawk de Black Oat 4 era una basura Era una caca Por lo menos la mayoría de comentarios que escuché de la gente eran malos En plan de que tenías que esperar a que se recargara el Tomahawk Para lanzarlo No sé Voy a comentarios que no me gustaban Entonces yo dije, bueno, pues voy a informar un poquito Voy a ver un par de clips Voy a ver vídeos de la gente profesional del mundillo, ¿no? De los guiris Que son los que mandan Los que mandan en esto Son los primeros Son los pioneros Y siempre pues suelen estar un poquito Suelen estar un poquito por encima que el resto de gente Así que, ¿qué he hecho? Me he puesto en contacto con dos youtubers Uno de ellos se llama Noah Youtube Noah Y otro se llama FUK O algo así, no sé En la descripción tenéis sus canales Y tenéis varios vídeos De los cuales he cogido la información Y los clips que vais a ver Muchas gracias de antemano a Noah Ya FUK Es que no sé pronunciar su nombre porque son todos sonantes Muchas gracias chicos Ya sabéis Pasadnos por la descripción para ver los vídeos que tienen Que son increíbles Y aparte os voy a traer una primicia Voy a traer las primeras Cuadfit del mundo En Black Ops 4 Con Tomahawk Sí, las primeras Cuadfit del mundo Por lo menos subidas a Youtube Ya sabéis que el mundo es muy grande Y Youtube será un 10% Pero lo primero que se ha visto De Cuadfit en el mundo En Youtube Es esto Así que No hay nadie más que diga Que la suya es la primera Pues esta es la primera ¿No? Y vamos a verla A ver qué nos parece Yo sinceramente En lo que acabo de ver Veo una movilidad increíble Veo que el Tomahawk se recarga rapidísimamente Y veo que me encanta Es lo que veo Ahora vamos a ver El segundo clip Le ponéis alguna pega Yo lo veo increíble O sea me parece increíble Movilidad La manera en que se recarga el Tomahawk abajo Está claro que habrá que ponerse alguna ventaja Para que cuando lances el Tomahawk No se tarde en recargarse La pestañita esa de allá abajo Pero vamos Yo lo veo Yo veo los vídeos Y veo cuando tira el Tomahawk Que se recarga súper rápido No lo sé Yo mi impresión Es que el Tomahawk va a ser increíble ¿Qué más impresión tengo? Pues tengo la impresión De que es un Black Ops 3 Por los colores Por los muñecos Por la forma del Tomahawk y demás Pero con un Black Ops 2 Que vas a ras de suero O sea yo creo que es la combinación Perfecta De Black Ops Black Ops 4 Va a ser la combinación Perfecta sin duda Para el tema de Por lo menos para el tema de Kniping Para beneficiar a los Knifers Yo creo que va a ser El mejor Sin duda Y ahora señores Os voy a poner Os voy a poner un clipazo Si os voy a poner un clipazo Que también evidentemente Es la primera 5 on screen del mundo A Tomahawk en Black Ops 4 Vais a ver como un tío El coleguita de Noah Que tenéis los canales en el descripción Se saca una 5 on screen Si Aquí lo tengo Ya que se le han currado Dejándome estos clips Pues que menos que pasaros Y darle las gracias Y decirle que guay Y lo que queráis Y ahora señores Después de ver esto Y decir que a mi El Tomahawk de Black Ops 4 Me parece fantástico Sin haberlo probado Simplemente viendo lo que he visto La movilidad Y la forma de lanzarlo De rebotar De todo me parece increíble Y ahora después de esto Voy a dejar un par de clips Típicos videos que yo subía De puro hierro Pues de Youtube Noah Vale Os voy a dejar unos trocitos De un par de clips No quiero poner el video entero Y luego quien quiera ver el video entero Ya sabéis Lo tenéis en la descripción El video se llama I love Tomahawk de Black Ops 4 O algo así Y es increíble señores No sé A mi me encanta Yo no tengo ninguna pega Para Black Ops 4 El modo Black Ops Increíble El modo Multijugador Lo que he visto Increíble también Así que para mi Black Ops 4 Un 10 Sin probar Multijugador Así que nada Espero que lo apoyéis Pegadle un like al video Seguidme en mi Instagram Rito bajado Para rebaja Y Y poco más Lo dicho Pasaros por los canales De esta gente Que son grandísimos En el mundo del night Y poco más Espero que os haya molado Gracias Y hasta la próxima Chao No Oh I missed a Quad TK Dude Come on I can't find a fourth Dude That was so nice Bruh Yeah Something wrong No Dude There was two more there No Dude I jumped out of the It's It's It's